Hoy iniciamos las clases, de una manera de decirlo, las actividades de la Universidad Popular. La Universidad Popular es una institución del gobierno de la provincia que está bajo el ala, si se quiere, de la vicegobernación. Es una escuela de oficios que permite a muchos misioneros tener la posibilidad de acceder al aprendizaje de diferentes materias. En este caso, hoy acá, con instituciones, en este caso, de carácter religioso, pero también lo hacemos con clubes, también lo hacemos con municipios, con asociaciones civiles. Donde instalamos la capacidad operativa de enseñanza en lugares como estos, en este caso, en la iglesia. Donde formamos alrededor de 30, 40, 50 personas por núcleo de trabajo. Y que permite, al cabo de 3 o 4 meses, que estas personas sean capacitadas y que sean capaces y que tengan la posibilidad de una salida laboral. Pero a su vez, también, la posibilidad de un aprendizaje que le permita resolver los problemas en su casa, en su domicilio, en su barrio, con su vecino, con su tío, con su primo, con su abuelo, con sus hijos. Así que es una manera también de poner en manos de nuestra población herramientas necesarias para la transformación de la sociedad a través del conocimiento. ¿Cuál es el rol que juega la iglesia en este caso, como veíamos anteriormente? Y bueno, es muy importante porque es el lugar donde se genera la demanda, ¿no? Es un lugar donde las personas acuden, muchas veces en búsqueda de, como acuden en otros lugares, a los barrios también, en los barrios, en los clubes, en diferentes lugares. Entonces, mueve esta inquietud. La inquietud que tienen de tratar de buscar la posibilidad de incorporarlos a diferentes mecanismos de enseñanza y aprendizaje. Y ese es el rol que juega la iglesia, darle, nos da esa posibilidad de que las personas puedan estar juntas y de que podamos también tener el lugar donde poder realizarlo. Porque la Universidad Popular no tiene una universidad como una estructura física, sino que la estructura física somos nosotros, son las personas. El capital humano es lo más importante, ¿no? ¿Y en cuanto a la infraestructura y los insumos que necesitan, van a estar trabajando en el sistema? Bueno, depende el tipo de taller que se da. Los talleres van, como en este caso, desde cuestiones sencillas, como es la enseñanza en lo que es electricidad, que tiene diferentes niveles, primero, segundo y tercer nivel, de acuerdo a la complejidad que se va aprendiendo. Pero también tenemos un aula taller móvil, que también tiene capacidad instalada como para que los que hacen, por ejemplo, los módulos de carpintería o módulos un poquito más complejos puedan desarrollarlos en ese lugar. Bien, la Universidad Popular de Misiones es un programa de vicegobernación que brinda cursos cortos de oficio con la particularidad, y que yo siempre digo que es el punto fuerte de la Universidad Popular, que es la no exigencia de terminalidad educativa. ¿Qué significa? Que no hace falta haber terminado la primaria o la secundaria para poder aprender un oficio y para poder capacitarse en la Universidad Popular. Inicialmente nosotros pedíamos que sepan leer y escribir, más por una facilidad del docente que da clases. Vimos en muchos lugares que esa gente quedaba de lado, que gente que no tuvo la oportunidad en su momento de poder aprender y escribir, quedaba nuevamente de lado y no tenía la posibilidad de irse en registración laboral. Entonces nosotros dijimos, bueno, el que no sepa, que también se acerque, vemos cómo articulamos, pero ya la exigencia de saber leer y escribir ya no es una exigencia de la Universidad Popular. La idea original es capacitar en oficios a todos y darle la oportunidad a todos a que puedan acceder a una capacitación. Y no a una sola capacitación, nosotros tenemos más de 30, en este caso tenemos creo que 34 oficios diferentes para todos los gustos. Y todos los días nosotros nos sentamos a diseñar cursos nuevos, que son cursos muy pedidos. Por ejemplo, tenemos un curso muy pedido que todavía no lo habíamos hecho, no lo habíamos llevado adelante, que es el curso de peluquería, que no lo tenemos armado, pero hoy justamente estamos armando ese curso, cursos nuevos, cursos de tapicería, por ejemplo, que es nuevo también. Nos sentamos, la idea es intentar cubrir las expectativas y la necesidad de la gente y de cada barrio. La Universidad Popular se crea en el 2013, cuando estaba el gobernador como vicegobernador Pazalacua, crea la Universidad Popular y fue creciendo desde ese año hasta 2018. ¿Cuáles son las novedades para este año? Bueno, este año tuvimos, bueno, el año pasado ya tuvimos la suerte y la alegría de que una decisión política hizo que el presupuesto de la Universidad Popular, que es chiquitito, chiquitito, así como nuestro grupo de trabajo, que somos poquitos, pero trabajamos un montón y hacemos que la plata valga, se estire. Realmente hubo un aumento de presupuesto hacia la Universidad Popular, porque veníamos año a año duplicando la cantidad de agresados del año anterior. Por decirte algo, en el 2016 tuvimos 600 agresados, en el 2017 tuvimos 800 y nos parecía un montón, y el año pasado tuvimos 1.800, o sea, más que el doble y esto se debe a una necesidad de la gente. La gente, es momento de crisis, en momento de crisis uno se arremanga y sale a buscar todas las posibilidades, y la Universidad Popular, aparte del punto fuerte y educativo de no exigir terminalidad educativa, los cursos son totalmente gratuitos, y cuando digo totalmente gratuitos, son totalmente gratuitos, no tienen que llevar nada, o sea, hojas y alguna viroma para tomar algún apunte, pero por ejemplo el curso de porcelana fría se le da a la porcelana, el curso de panadería se le da a la harina, o sea, no tienen que poner nada, porque también a veces es una limitación, si el curso es gratuito pero vos tenés que llevar tus insumos, hasta ahí es una limitación por la realidad económica que estamos pasando. Bien, hoy presentamos un curso que en nuestras sedes dura 24 clases, dividido en dos veces por semana, nos lleva tres meses. Ahora como están de vacaciones, vacaciones digo de la secundaria o de la primaria, muchos padres tienen más tiempo libre, entonces lo que decidimos es comprimirlo en los días, hacer 15 encuentros de cuatro horas y media cada uno, va a ser como intenso, pero está bueno porque también pasa, y es una realidad, que cuando más largo sean los cursos, más gente se queda en el camino, si les sale un trabajo, o sea, deja de capacitarse. Entonces la idea es comprimirlo, hacerlo rápido y que todos puedan terminar.